Jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, Rafa. Y solo la saludamos desde Multimedio Unlar. Hola, buen día para usted y su audiencia. ¿Qué tal, doctora? Bueno, decíamos que se amplía la información. Bueno, fue anunciada en el día de ayer por el propio ministro. Bueno, cuéntenos un poquito acerca de esta ampliación y, bueno, qué es lo que se busca, qué es lo que se espera con, bueno, esta nueva modalidad de vacunación contra el dengue. Bueno, simplemente es que, digamos, al haber recibido esas 10.000 dosis que tenemos en stock para primeras dosis para la vacunación del dengue, estuvimos haciendo todas las actividades en escuelas, en universidades, buscando activamente a los jóvenes entre los, como bien dice usted, entre los 15 y los 20 años. Al ya tener, digamos, una menor concurrencia de esas edades, es que se decidió ampliar esta edad hasta los 25 años. En este momento tenemos en stock 3.500 dosis, así que les pedimos a, digamos, a todos esos, digamos, afortunados, porque para tener esta vacuna, la verdad que es un afortunado y que aprovechar la posibilidad de vacunarse, de protegerse, como una herramienta más que tenemos para poder controlar esta enfermedad, que se acerquen en un centro de salud más cercano de su domicilio, pueden sacar un turno para que un médico brevemente le haga una entrevista, sobre todo para tener en cuenta, digamos, algunas situaciones que están contraindicadas para la vacuna, como el embarazo, un momento de lactancia, cualquier edad que tenga el bebé, o alguna persona que tenga enfermedades con inmunocompromiso, es decir, que tenga una inmunidad con menos potencia o con algún medicamento, a veces que toman, para algunas patologías como cáncer, a veces VIH, personas dializadas o personas que toman corticoides en altas dosis, es decir, son distintas circunstancias que hacen que, digamos, esté contraindicada esta vacuna. Entonces, el médico le hace una pequeña y breve entrevista, le hace la indicación y en el mismo momento pasa ya y se vacuna. Esa es una posibilidad que tienen de vacunar. Y además recuerden que los fines de semana también en los parques, en el Parque de las Juventudes, en el Parque de la Ciudad, también habrá equipos de vacunadores con médico también para poder vacunar y iniciar este esquema de vacuna, que son dos dosis y se aplican con un intervalo de tres meses entre la primera y la segunda dosis, pueden acercarse desde las 17 a 21 horas en estos parques y podemos al menos iniciar este esquema. Nuestra idea es tratar de terminar con estas primeras dosis en el mes de septiembre para luego, así, de tres meses, ir completando los esquemas porque, digamos, esta vacuna uno comienza a estar protegido luego de 14 días de la segunda dosis de la vacuna. Entonces, ya a partir de noviembre, como ya, digamos, van a ir cumpliendo los tres meses los primeros grupos que vamos vacunando, nuestra idea o nuestro anhelo es entre el mes de noviembre y diciembre ya ir completando todos los esquemas de los vacunados porque ya en esa época tal vez tengamos el virus circulando, tal vez ya comencemos a tener casos de dengue y le digamos, nuestra idea es que ya tener a esa altura los esquemas completos. Bien, doctora, ¿cómo le va? Buenos días, Rafa Atencio, la saluda. ¿Cómo anda? Doctora, ¿se confirma el envío de las 10.000 dosis por parte de la Nación? ¿Qué sería la novedad? Porque recordemos, las primeras 10.000 las había adquirido la provincia. Sí, exactamente, ya a partir de esta semana comienzan a llegar las primeras 5.000 de las dosis que envía Nación, que esas dosis son las que vamos a aplicar luego en el mes de noviembre, ¿no es cierto? Pero ya en esta semana ya comienzan a llegar esas dosis para la segunda instancia, ya comienzan a llegar precisamente mañana. Bien. ¿Cómo fue la respuesta de los jóvenes? Porque hay información dispar respecto a eso, doctora. Algunos dicen fueron poquito jóvenes, otros dicen no, fueron bastante jóvenes respecto a lo que pretendíamos. Bueno, mire, en realidad hasta ahora llevamos, con este grupo de objetivo que iniciamos, 6.500 dosis. O sea que es un número no menor comparando a veces la adherencia o baja adherencia que hay en esta vacuna en otras provincias. O sea que para nosotros ya haber cumplido, ya para el día de ayer, 6.500 dosis aplicadas es un buen número comparado con otros lugares. Pero bueno, como tenemos estas dosis que, digamos, que están en el stock, seguimos con los grupos objetivos que, digamos, de mayor posibilidad de complicación, de internación, de fallecimiento que ha tenido no solo nuestra provincia, sino también en el resto del país. Por eso seguimos ampliando con estas edades de jóvenes donde tenemos la mayor posibilidad a veces de complicaciones. Así que a partir del día de hoy los esperamos, como le digo, en centros de salud, el más cercano de su domicilio. ¿Cuántos centros de salud tiene la capital, doctora? ¿En todos se vacuna? En todos los centros de salud de la capital se vacuna. Bien, bien, bien. En todos se vacuna, pero recuerden que necesitamos la indicación médica. Entonces les pedimos que se acerquen, sacan un turno para el médico. Todo esto se hace lo más rápido posible para que no tengan que esperar. Pero bueno, algunos que tal vez durante la semana les sea difícil por su trabajo, su estudio. Es por eso que lo invitamos los fines de semana, que por ahí el trámite es más rápido, porque hay un médico incluido en el equipo, se hace una entrevista breve, la indicación, y se vacuna en el mismo momento también. Bien. Bueno, teniendo en cuenta también que se acerca y que va a haber jornadas por el día de la primavera y demás, ¿también va a haber vacunación ahí, en ese día? Sí, exactamente, habrá puestos de vacunación en el parque de la ciudad, vieron en el vacunatorio del parque de la ciudad, sábado y domingo de 17 a 21 horas, y también en el parque de las juventudes, donde ahí van muchas jóvenes a ese lugar, también allí de 17 a 21 horas el sábado y el domingo. Bien. Así que, por eso le digo, digamos, muy accesible, para que puedan, cuando van a ir a festejar, a pasarla linda en unos momentos, aprovecharse, a aplicarse la primera dosis en ese momento. Bien. Doctora, más allá de la vacuna del dengue, ¿el resto de las vacunas siguen disponibles? Las vacunas están disponibles justamente en el día de ayer. Les pido un poquito de paciencia, porque en el día de ayer ha llegado la vacuna Pfizer monovalente, que tenemos disponibles, porque no había en la provincia, ingresó en el día de ayer, y bueno, ya en el día de hoy se comienza la distribución, no solamente en Capital, sino también en el interior, y nos lleva aproximadamente una semana llegar a todos los centros de salud de Capital y del interior. Así que, ya en breve, en estos días, ya todos los centros de salud también van a tener disponible la vacuna COVID, y bueno, esto es importante, porque si bien hay poco número de casos, pero el virus sigue circulando. Así que, entonces, es importante tener en cuenta todo esto, y recuerden que hay dos grupos, digamos, de vacunación. Es un error pensar que me puse dos, tres, cuatro dosis, y ya está mi esquema de COVID. Eso es un error. Recuerden que estos dos grupos, todas las personas mayores de 50 años, deben aplicarse una dosis de vacuna cada seis meses para estar correctamente vacunados. Mientras que todas las personas menores de 50 años necesitan una dosis anual para estar correctamente vacunados. No importa el número de dosis que se haya puesto previamente. Entonces, bueno, eso es importante que lo tengan en cuenta. Las vacunas estarán disponibles también en todos los centros de salud. Y bueno, y que acuden y que tengan la vacuna al día, porque bueno, COVID, por ejemplo, vieron que a veces hasta en verano mismo hemos tenido brotes de COVID. Y el resto, algo muy importante que solicito en esto la ayuda a los papás, son las vacunas del ingreso escolar, que son cinco años, y la vacuna de los 11 años. Tenemos muy baja la cobertura en estas dos edades, en estos grupos de edades. Incluso a veces vamos a las escuelas y los chicos no fueron, no faltan, o sucede ahora como que hay paro. ¿Y cómo es el sistema de autorización, doctora, para cuando van a las escuelas, por ejemplo? ¿Cómo se manejan de manera interna con eso? ¿Se les comunica a los papás? ¿Los papás dan el ok? ¿O cómo es el sistema de control en ese caso? Sí, bueno, en ese momento hay equipos que van a vacunar, que son del programa que se llama Crecer Sano, que es un programa en el que se vacunan, ¿no es cierto?, a los nenes en las escuelas en primero, tercero y sexto, y allí se van vacunando a los grupos. Pero ustedes recuerden que ya en agosto del año pasado salió la ley de vacuna. Con la ley de vacuna, todas las vacunas deben aplicarse en forma obligatoria. Sí. En realidad no es necesaria la autorización del padre porque es una obligación estar completamente vacunado y por ley. No obstante, los directivos comentan a los papás, le solicitan la autorización, a veces por escrito también, para que el papá además esté informado qué día van a ir los equipos de vacunación a vacunar, digamos, a las instituciones. Bueno, así que, digamos, por eso pedimos colaboración. A veces hoy día los chicos faltan o ahora que en esta situación de paro no podemos acceder a todos los niños de cinco años. Entonces les pedimos que, bueno, que se acerquen porque son vacunas muy importantes y sobre todo teniendo en cuenta que ahora, por ejemplo, el mes próximo, el mes de octubre, se va a celebrar 30 años en el mundo prácticamente con un control de la poliomielitis. Es una enfermedad que aún no está erradicada porque hay dos países en las que están circulando todavía, en Afganistán y Pakistán está circulando esta enfermedad, pero en el resto del mundo está controlado. Entonces va a estar controlado en tanto y en cuanto nosotros tengamos los niños vacunados a los dos, cuatro, seis meses y al ingreso escolar con esta vacuna, SAC, que es para evitar la poliomielitis. Así que por eso los invitamos. Las vacunas están gratuitas, accesibles, no hay que pedir un turno en estos casos de vacunas de calendario, pero les pedimos a los papás que por favor se acerquen cualquier día de la semana, el centro de salud más cerca de su casa, en los vacunatorios, ya sea en el parque de la ciudad, parque de la familia, en el hospital de Fátima. Hay varios lugares, digo, como para que la gente se acerque realmente. Lo más cerca, claro, lo más cerca de su casa. Incluso incluido también el hospital de la María y el Niño, el hospital de Fátima. Es decir, todos esos lugares tienen vacuna para que uno de la manera más cómoda y cercana a su casa, lleva la libretita nada más y bueno, se procede a completar todo lo que al niño le esté faltando. Bien, doctora, usted decía, para recargar y reforzar la información, ¿cuáles son las vacunas de los 5 años y cuáles son las vacunas de los 11 años? Bien, las vacunas de los 5 años, una de ellas, y esta que le digo, la sal, que es para la poliomielitis. Otra vacuna se llama triple bacteriana, que es para difteria, tétanos y tos convulsa. Otra es la de la varicela, que es en esta época donde hay mayor circulación de este virus de la varicela. Y la última de todas es una que se llama triple viral, que es para sarampión, roviola y paperas. O sea, son 4 vacunas que se le aplican al chico y luego del ingreso escolar, la vacuna siguiente es la de los 11 años. Y ya la de los 11 años, vacunas también muy importantes, que es para evitar la meningitis, otra que es para el virus del VPH, recuerdan, para evitar el cáncer genital. Y la otra vacuna, que es un refuerzo de difteria, tétanos y tos convulsa. Esas van a los 11 años. Todas las vacunas están disponibles, así que les pedimos que se acerquen al lugar más cercano a su domicilio y completan los esquemas con los chicos. Claro, que no es el caso de la gente. Los fines de semana, disculpe, los fines de semana también en el parque de la ciudad, de 5 a 9 de la noche, también todas estas vacunas están disponibles para el que quiera o no pueda durante la semana. También todas las vacunas del calendario están disponibles los fines de semana. Que no es el caso de la yoja, doctora, pero también se aplica a los 11 años de la fiebre amarilla, ¿verdad? No, no, no. La fiebre amarilla se aplica única y exclusivamente en los lugares donde está circulando el virus, que es el noreste de la... Claro. Por eso digo, no es el caso de la yoja, pero aparece en el calendario, digo, esta vacuna. Claro, no, pero nosotros no. Nosotros solamente la aplicamos en personas que van a viajar a un sur de Brasil o al sudeste asiático, o sea, para viajeros nada más. Exactamente. Doctora, la vuelvo al tema del dengue ya para terminar. ¿Cómo está siendo la vacunación en el interior? Y si ustedes también desde Salud piensan ampliar, digamos, la amplitud que se anunció el día de ayer tiene que ver con la franja etaria hasta los 25. ¿Habrá posibilidades después de que mayores de 25 puedan acceder a la vacuna del dengue? Hasta ahora del dato que tenemos nosotros son las vacunas que tenemos disponibles son 3.500 dosis. O sea, no tengo datos de que... Se pueda ampliar más. ...podamos hacer otro grupo en otro departamento del interior o que vayamos más allá de 25. Ese dato aún no lo tengo. Lo que puedo decirles es que solamente nos quedan 3.500. Así que el que tiene que vacunarse, el que está en esta franja y es un privilegiado de vacunarse porque está en la edad, que concurra rápidamente, pero no hay datos de que lleguen más vacunas, al menos es por este año. Bien. Doctora, le agradecemos como siempre su contacto, le mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Que esté bien. Hasta luego. Bueno, hasta ahora, bien lo decía la doctora,